Delirantes, ¿cómo están en el día de hoy? Yo muy, muy, muy feliz porque hoy estoy en las pisadas de King Kong. Una locura, ¿no? Pero sí existen y la verdad es que están muy buenas y hoy vamos a conocer su historia, así que acompáñenme delirantes, ¡vamos! Hola, yo soy Margarita, bienvenidos a las pisadas de King Kong. Empecé porque a mí me gustaban los changos y los gorilas y hacía los guaraches grandes, las tesadillas, pero lo hacía con la máquina normal. A la edad de 15 años empecé. Yo solo aprendí a hacerlos. Empecé como jugando y ya después de allí empecé a hacerlos grandes. Fue allí que me llamó la atención. Pero más que nada fue por los changos y los gorilas, que los veía así de grandores. Y de allí también me nació decir, estos se van a llamar las pisadas de King Kong. Ya después, después de 10 años mandé a hacer mi huella. Y ahorita ya tengo 41 años, cumplí en diciembre y haciendo este tipo de guaraches ya. Un guarache con pierna, jamón y quesillo. Lleva papas y nopales. De allí ya empecé a inventar otros. Son 29 preparados. Es una huella al tamaño. Y ya todos salen igual. El argentino y el atascón, que son los más pesados. De 2 a 3 kilos. Los otros están un poco más ligeros. Pero ahorita el que piden mucho es el argentino. El argentino lleva rachera, chorizo argentino, chistorra, quesillo, papas y nopales. El atascón lleva cecina enchilada, cecina natural, de res, de puerco, tocino, pechuga. Por eso se llama la atascón. De allí te viene el pelalucero, que es pierna, jamón, quesillo y una milanesa de res. Y la bomba lleva pierna, jamón, quesillo, chorizo y huevo. El estudiante, ¿cuál es el estudiante? Sesos y quesillo. Me gustaba mucho desde niña hacer los guaraches. Y le tengo mucho amor a mis guaraches. Cada vez que invento uno, lo invento con amor. Lo pruebo primero yo cómo me va a quedar. Como el nuevo que voy a sacar ahorita. El nuevo va a ser uno que va a llevar jamón, tocino, quesillo y piña, papas a la francesa y nopales. ¡Delirantes! Ahora sí ya estoy hasta la cocina de las pesadas de King Kong aquí con Chucho. Vamos a cocinar. Estoy nerviosa, literalmente sí estoy nerviosa, porque tienen 11 y 9 años y cocinan mejor que yo. Así que yo ya les había platicado a ustedes que soy más de comer que de cocinar, pero el día de hoy ustedes me invitaron, así que me voy a aventurar. Y pues vamos a cocinar. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una súper pisada. Ya tenemos aquí el molde listo, ya tenemos la pisada. Jamón, quesillo, piña y tocino. Y me estaban platicando que justamente este Junior es pensado para los más pequeños, ¿no? Porque a los niños les gusta que el tocino, que el... Exacto. ¿Y cuánto miden? 38 centímetros. 38 centímetros de puro sabor. Oye, ¿no me va a saltar nada? A ver, lo voy a intentar. Uchucho, échame la mano. Para que todos los delirantes te conozcan. A ver qué tal el reto de quién cocina mejor. Oye, ¿y yo cómo sé que ya está listo para darle la vuelta y prepararlo? Cuando se está cociendo, se empieza a cambiar rícola la masa. Ok, la masa cambia. Tienes que voltearla, que es cuando ya ves de este lado que ya se está pesando. Bueno, pues mira, yo no soy la experta aquí, estoy aprendiendo. De esto depende si me contratan o no me contratan aquí en las pisadas. Las únicas y originales. Platíquenme en los comentarios de acá abajito a dónde me van a llevar. La verdad es que yo tengo muchas, muchas ganas de conocerlos este año. Es el año para conocernos y para que ustedes también me inviten. Oye, Chucho, ¿cómo lo estoy haciendo? Muy bien. Si me andas contratando, todavía me falta un poco. Sí, ya. Ay, Chucho, ¿cómo que ya? ¿Cómo se sienten los sabores? ¿Es más dulce? Pues sí. El juguito de la pina. No me vaya a soltar el aceite, Chucho. Ya se va sintiendo el calorcito, ¿eh? Ok. Rápido, mamá, después no se quede. Y esto lo hacemos para que se derrita el queso. A partir de esta semana, la pisada junior ya se suma al menú. Pues también hay que probarla. Vamos a ver qué tal me quedó. Bueno, y también se le pone frijolito, se le pone el queso. Ahí con el quesito. ¡Chachán! Aquí una pillita. Pues ya estuvo, delirantes. Ahora sí que nos vamos a disfrutar el junior con ayuda de Chucho. Ah, sí, también como ya trabajo aquí, ya soy la mesera también. Así que, Chucho, siéntate, ándale. Tú siéntate. Aquí te voy a servir. A ver qué tal me quedó. Yo se la recomiendo que se la coma así con las manos. Pues yo también le entro. ¿Me invitas? Sí. Vale, pues vamos a comérnosla ya. Sí está muy caliente. Oye, y esto pesa muchísimo. Ok, la estoy sufriendo. Mmm. Mucho menos. Está imposible, pero lo vamos a lograr. ¿Se te antojó? Pues aquí voy. Una. Dos. Ya se le está rompí. Mmm. Mmm. A ver, enséñame tú a comerlo. Ese es así. O sea, literal para chuparse los dedos, ¿no? Sí. Todavía la verdad es que no la hemos terminado esta pisada. Está imponente. Y siendo sinceros, la vara estaba muy alta para que me la terminara. Pero yo voy a decir, a mí me gusta mucho esta parte de que tiene un saborcito que no pica. Y la masa se siente súper, súper fresca. ¿A ti qué es lo que te gustó? La piña, el tocino, todo. Eh, yo diría que este, esta pisada en especial, la pongo en quesoso en la aplicación de cocina delirante. Te voy a decir por qué. Porque tiene un montón de quesito. El tocino también le da cierto sabor ahumado. Y además la piña le da ese sabor dulce. Dulce que habíamos dicho. Entonces, pues con tu permiso, vamos a seguirle disfrutando, ¿no? Pues a ver, a ver si te lo terminas. Sí. A ver, Chucho. Entrale, mijo. ¿Te acabas siempre en la mitad? Sí. Pero ahorita hablando de ideales, que me desaborro está echándole los opales. Porque ahorita cambiando en la situación, esto es yo la cima, que son las pisiones del hipo. Pero suya las pisadas, además aquí se suman. Y muy originales porque tienen la figura. Hoy que es sabroso lo puedo y que recita. Le calen ya no cuáles y le caben papitas. Eso nada más como va de verdad. Y en diciembre mi moda lo puedo disfrutar. Hay mucha gente que dice, ay, están bien ricos, están bien llenadores. Ya no me alcanzo a acabar. Me llevo, unos llevan la mitad, otros se llevan menos de la mitad. Hay unos que por completo se lo acaban. Como los domingos hay gente. Mucha gente, ¿no? Quisieran que les despacho uno rápido. Es imposible si tenemos varia gente. Hay gente que se va contenta, hay gente que, ay, se enojan. Mire, discúlpeme, pero yo hago lo posible de hacérselo rápido. Pero pues tenemos esto. No puedo dárselo rápido cuando ya tengo otras personas antes que usted. Permítame, yo te se los hago. De Estados Unidos se han llevado la tortilla, todas las cosas separadas. Porque eso no hay allá. Y la salsa se la llevan. Aquí se han comido hasta un y medio. Y el único que se comió dos aquí, el que me viene a entrevistar, el de la lonja. El sí se comió dos. Un argentino y un atascón. Bueno, hay mucha gente que se lo come con los cubiertos, ¿no? Pero yo veo como que se lo comen más rico con las manos. Como que se lo saborean más rico así. Pero como lo ven muy grande, pues hay mucha gente que lo corta ahora sí con los cubiertos. Yo los hice pensando a la gente que les gustara. Que también les hubiera tantito amor como yo, ¿no? Mis pisadas de Quincón están sabrosas. Siempre que tienes una inspiración, amas lo que a ti más te gusta, ¿no? Y yo amo esto que me ha dado mucho. Yo decía, yo voy a poner algo para que mis hijos el día de mañana no trabajen. Trabajen lo suyo. Y esa era mi meta y lo cumplí. Delirantes, la aventura se termina aquí. Yo debo decir que terminé súper satisfecha aquí entre nos. No lo podemos negar. Hicimos todo lo que pudimos, pero no nos sacábamos esa pisada. Así que yo los voy a retar a ustedes a que se vengan aquí a las pisadas de Quincón. En el mercado de Río Blanco, en los locales 438 y 441 en el área de comida. Y pidan el Junior porque yo babié y es para chuparse los dedos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Cocina Delirante. Darnos muchos, 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 muchos likes. Y seguirnos todos los jueves en México. Lindo y qué rico. Así que nos vemos la próxima semana con mucho, mucho, mucho sabor. Adiós. Creo que se me olvidó invitarlos a que se suscriban, ¿cierto? Ok, pues suscríbanse y aquí abajito pueden encontrar la manera súper sencilla. Y nos vemos en la próxima. Chau.